Hola, 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 mi gente, ¿cómo está mi gente hermosa, mi gente bonita? Un video más, Vida con Leticia. Un saludo a todos aquellos que me están siguiendo. Toda la gente, estoy encontrando mucha gente oaxaqueña que me está mandando unos mensajes bellos, hermosos. Gracias, porque gracias a ese público maravilloso, nosotros seguimos compartiendo nuestras recetas. Cómo comemos, abriéndole la puerta de nuestra casa. Sean bienvenidos todos, de verdad, estamos felices por estar compartiendo muchas cosas bonitas con ustedes. Y yo sé que ahora viene el tiempo de los tamales. Diciembre es el mes de los tamales. Y quiero empezar haciendo unos tamales de rajas con queso, porque son los más fáciles. No tienes que cocer carne, no tienes que hacer mucha cosa. Casi todo es bien facilito, de verdad es facilito. Así es de que vamos a empezar y vamos a poner la cámara un poco más enfocada en las cosas, ¿ok? Bueno, lo más importante es de que vamos a usar masa. Aquí tengo 4 libras de masa y no puede faltar la hoja para que nosotros podamos hacer los tamales. Vamos a ocupar 2 cucharas de caldo de pollo, porque es como vamos a batir la masa. Y vamos a ocupar una cucharita de este royal. Vamos a ocupar una taza y media de manteca. Que esta es una taza, si ustedes ven, está más pequeña y esta es una taza y media. Tengo la más grande que es taza y media y esta es una taza. Y vamos a ocupar de 6 a 5 tomates. Estos se van a hervir. Estos se van a cortar en 3 o 4 pedazos. Aquí salen para 30 tamales, porque son 8 chiles. Se van a partir en 4 pedazos. Así es de que salen más de 30 piezas aquí. Y vamos a ocupar media cebolla y vamos a ocupar 3 dientes de ajo. Pero unos ajos buenos, no pequeñitos. Porque lo que le da el sabor a la comida es sazonar bien todo esto. Y vamos a ocupar una libra de queso. Ustedes pueden usar cualquier queso, el que les guste. Pueden usar el mozzarella, pueden usar el pepper, el jack, jack cheese. O pueden usar el queso fresco. A mí me encanta el queso fresco, pero a mi hija le encantan los tamales con el queso oaxaqueño. El que se desea, ¿verdad? El queso oaxaca. Entonces, vamos a empezar. Así es de que la manteca también la compro fresquecita de la que están haciendo ahí en la Norgay. En las tiendas donde venden carne. Así es de que compren la manteca. Pueden usar manteca vegetal, no hay ningún problema. Lo que quiero es que hagan las cosas a su gusto. Que puedan ustedes ponerle los ingredientes que más les guste a ustedes. Porque realmente la comida es para ustedes. Nosotros nada más les damos las ideas. Les damos las medidas para que ustedes hagan los tamales. Así es de que vamos a batir la masa. Y le vamos a agregar el royal y el caldo de pollo. Y la manteca. Esto va a ir aquí y le vamos a poner estas cuatro, estas tres cositas aquí. Y vamos a ocupar el agua. Yo después les digo cuánto de agua ocupé para que podamos saber cuánto se le puso. Así es de que vamos a hervir los tomates y a picar los chiles en este momento. Y a remojar las hojas. ¿Ok? Bueno, volvemos enseguida. Hola mi gente. Ya los tomates están cocidos y hervidos para los tamales de raja. Ahora los vamos a moler para hacer el guisado. Después de picar, de partir los chiles por cuatro piezas. Usted decide si le quita el chile, las semillas o se las deja. Así es de que la cebolla también está en rajitas porque eso se va a guisar con el tomate. Así es de que usted decida si le quitan las semillas o está muy picoso para ustedes. Aquí vamos a moler el tomate cocido, las dos cucharitas de caldo de pollo y los dientes de ajo. Después sazonamos la cebolla. Juntos con los chiles van a ser sazonados. Los dejamos ahí que sazonen por diez minutitos y le agregamos lo demás. Después de que ya esto se lice tantito, la cebolla ya se cristalizó, le vamos a poner el tomate. Le vamos a agregar media taza de agua. Y vamos a dejar que cocine hasta que sazonen por unos diez minutitos o quince minutos. Así es como debe de quedar nuestro guisado para las rajas. Miren, en lo que se enfría, esto ya está espesito y hace unos tamales de raja. Se le pone el guisado, un chile y está delicioso con el queso que ustedes gusten. Así nos quedó la salsa para los tamales de raja. Miren, así. Los chiles cocidos, van a ir un chile, queso y la salsa. Y tiene que estar saladito. No salado, pero un poquito, un poquito más que lo normal. Porque los tamales sudan y siempre necesitan un poquito más de sal. Ok, el guisado. Bueno. Hola, ya volvimos. ¿Cómo están? Vamos a ponerle la cucharadita de polvo de hornear, de royal. Le vamos a poner dos cucharitas de caldo de pollo. Le vamos a vaciar la manteca, que es una taza y media de manteca. ¿Verdad? Bueno, hay que meterle la mano porque acuérdense que esto se bate con la mano. Ok. Y así es como se bate esto. Estas son la masa para las rajas. Acuérdense, una taza y media de manteca. Porque son cuatro libras de masa para tamales. Es masa quebrajada. Dos cucharitas de caldo de pollo. Para que la masa esté riquísima. Y le vamos a poner una taza de agua, para que no esté muy, muy seca, sino que esté rica. Y yo le pongo la manteca de puerco, pero ustedes pueden ponerle la vegetal, la que ustedes gusten. Bueno, continuamos con los tamales de raja de queso. Ya les dije cómo estoy haciendo estos tamales. Y miren, igualito. Una cuchara grande, esta es una cuchara, dos cucharas porque esta cuchara está pequeñita. Pero yo uso la cuchara grande, la sopera. Con una cuchara grande le ponemos un pedazo de queso. Queso Oaxaca. Y agarramos la salsa con unas rajas. Así. Le ponemos la raja. Y si usted gusta ponerle dos rajas, póngale dos rajas, como usted guste. ¿Verdad? Entonces, hace esto igual como hicimos los tamales de verde de pollo. Igual. ¿Ok? Lo dobla, lo enrolla y les dobla el pico. Y agarras otro. Vas escogiendo los más chiquitos para que puedas enrollarlos y puedas usar los más grandes. Y los enrolles así. Y lo único que vas a hacer es esto. Y los hilitos estos los saco de aquí. Mire. Hago esto. Los que, las hojitas que estén fellitas. Las corto y les amarro la punta. Y lo abro así. Así. Digo para que el líquido de los tamales no se le salgan y usted esté comiendo un tamal riquísimo. Así. Mire. Pero digamos que usted no quiere usar estos hilitos. Lo único que va a hacer es comprar las hojas de encerado para los tamales. Y lo va a poner esquinado aquí así. Así esquinado. Y le da vuelta, vuelta y vuelta. Y le enrolla esto de aquí así. Enrolla el otro. Y así ya está el tamal. Así. Y ya nomás los va poniendo hasta que termine sus tamales. De enrollarlos. Así es de que. Ese es lo más fácil del tamal. Así es de que. Son ahorita. Dos cucharitas. Por lo que esta cuchara está pequeña. Estoy aquí sin trastes. Pero uno tiene que seguir continuando haciendo pues su día. Entonces este es queso Oaxaca. Mire. Una raja de queso y una raja de rajas y el tomate. Créanme que está delicioso esto. Miren. Así. Lo enrollan. Le dan una vuelta. Y le enrollan esto de aquí. Están dobles estos. Están pegadas las hojas. Pero no importa. Las despegamos. Mire. Lo pone aquí así. Como no alcanza. Le voy a poner otro más pequeñito. Para que le dé el completo doble. Y lo dobla. Y le dobla la punta así. Y le dije. Si usted no quiere el papel blanco. Le amarra con esto. Pero ya no se le sale a ustedes el líquido. Y van a tener unos tamales tan llenitos. Que no se le van a destripar. Así. Estos de raja. Así. Así es de que como gusten hacerlos. Con papel. Con hilo. O. Paraditos. Hay personas que no le ponen la otra. La otra. Este. La otra hoja. Mire. Hay personas que hacen esto. Le voy a enseñar. Porque a veces. Pues no quieren gastar. Yo cuando voy a hacer muchos. Los tengo que amarrar. Para que así. Como son bastantes tamales. Pues no esté sufriendo a la hora de sacarlos. Entonces. Le pongo una raja con queso. Una raja con una raja. De queso. Una de chile. Lo enrollo. Y. Lo único que hacen es. Pararlos en la olla. Paraditos. Paraditos. Y es que va a coser nada más. Como una docena. Porque así nomás los va a poner. Y ya se lo cosen. Pero como yo voy a hacer. Este. En navidad. En año nuevo. Hago muchos. Pues yo los tengo que enrollar. Para que salgan todos bien. Y no me salgan. Rotos. Y pueda comer los tamales. Todos llenitos. De comida. Mire. Ahí está. Lo amarro. Así es como yo hago mis tamales. Para que no. Así. Y así continuamos. Y así hacemos. Hasta terminar todos los tamales. Pero las rajas. Son estas. Así. Rajas con. Con el tomate ahí preparado. Guisado. Bien rico. Miren. Y el queso. Mozzarella. Digo perdón. Oaxaca. Pero lo puede hacer con el queso mozzarella. Con el queso. Este. El jack cheese. Con cualquier queso. El queso fresco. Ustedes lo pueden hacer. Así es de que. Continuamos. Ahora vamos a. Cocer los tamales. Y los podemos poner. Acomodaditos. Como. Para que puedan respirar. Y no. Tener que. Batallar cuando los saquemos. Así es de que. Ahoritita los vamos a poner aquí. Así. Y. Los tapamos. Y bueno. A ver. En cuanto están. Van a estar creo en. 40 minutos. Bueno. Nos vemos. Bueno. Los tamales. Ya. Están listos. Listísimos. Así es de que. A disfrutarlos. Están listos. Bueno. Vamos. A disfrutar. Nuestro trabajo. Miren. Uh. Uh. Miren. Miren. Miren los jugositos. Que están los tamales. Wow. Mmm. La masita. Está. Deliciosa. Créanme que. Yo prefiero hacer mis tamales. Que andar buscando tamales por ahí por la calle. Ya no encuentro tamales. Miren. Mojaditos. La raja. El queso. El queso. La masita. Está. Super. Delicioso. Ojalá. Que puedan hacer los tamales. Y que los puedan disfrutar. Cualquier día del año. Esto es una delicia. Y luego con mi café negro. Mmm. Uh. Créanme. Que no se van a arrepentir. Los tamales de raja es lo más fácil que existe. Miren. No están secos. Mmm. 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 Están riquísimos. Créanme. Mmm. Vamos a hacer tamales de todo tipo. De todos los sabores. De dulce. De elote. Ya hicimos las de rajas. Este. Estoy tratando de hacer dos videos. Para que podamos. Este. Separar. Lo que es el tamal de. De rajas. Y el de verde. Para que puedan ver. Lo delicioso que están. Wow. Mmm. Estos son los tamales más deliciosos. Que puedes probar. Los de raja con queso. Mmm. Mmm. Bien mojaditos. Mmm. Puedes hacerlo de que el queso que te guste. Este. Nomás que le ponga uno el sazón. Al listado. A la masa. Mmm. Mmm. Ahora para la navidad. Para año nuevo. Están. Este está envuelto con papel. Y no amarrado. Pero. Igual. Miren. 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 Miren lo mojadito que está. Lo calientito. Y no salió así picosón. Salió exactamente como a mí me gusta. Mmm. Wow. Deliciosos. 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 Uh. Qué ricos. Me podría comer. No sé cuántos. Pero no puedo. Nomás me voy a comer dos. Para que al rato me vuelva a comer otros dos. Y así no se mire que comí muchos. Mmm. Lo puede acompañar con un champurrado. Con un atole de granizo. De granillo. Perdón. Granizo. Granillo. Con un café negro. Deliciosísimo. Oh. Wow. No se olviden de suscribirse a mi canal. De darme un like. Y de preparar sus tamales. Y me cuentan a ver cómo les fue. Créanme que no es tanto trabajo esto. Esto. Esto está. No puedo parar de comer. gracias y un saludo a todos los que me ponen sus comentarios muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos hasta pronto dios me los bendiga bye bye